¿Qué estás jugando, Mati? ¿Cristian? ¡Guau! 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 ¿Coco? ¿Chocho? Mati? Mati? ¿Chocho, le? ¿Qué pasa, Mati? ¿Qué pasa, Mati? ¿Qué pasa, Mati? Mati? Mati, pasame la pelota Pasame la esfera ¿Qué? ¡Oh, oh! ¿Qué quieres hacer? ¡Guau! 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 ¿Qué pasa, Mati? Mati, ¿qué estás haciendo? Mati, 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 Mat ¿Mati? A ver, Cristian No, 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 no Matías, ¿con quién estás jugando? ¡Ya! ¿Ya, ya? ¿Dónde se fue? ¡Gracias!